Ahora, ansiedad es parte de nuestras vidas, pero ¿en qué momento es que el temor se convierte en una fobia? ¿Cómo se origina y cómo se puede superar? Mercedes. Bueno, Glenda, muchas veces hay algún aspecto que desata esa fobia, pero no siempre. La persona puede reconocerlo y necesita de ayuda profesional. Algunos optan hasta por neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos. ¿A quién acudir? No dejemos que temer aquello que comenzamos a entender, dijo la célebre científica Marie Curie. Vamos entonces a repasar algunos de los síntomas con el motivador Vicente Passarello. Y qué lindo lo que dijo Marie Curie, es ignorar, el temor es la ignorancia, básicamente. El temor es aquello donde tú te enfocas la atención. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad que me va, Glenda, muchísimas gracias por esto. Primero, el miedo, ¿cómo se genera? Bueno, se genera en el cerebro y obviamente eso tiene, a través de los pensamientos, tú generas unas emociones que producen una reacción. Cuando tú tienes miedo, tú tienes que cumplir con tres pasos que te lo voy a decir ahora. Pero vamos a suponer que tú creas un miedo, que tienes una fobia a algo. Fobia viene del griego phobos, que significa pánico. Vamos a suponer que tú creas eso. Se crea la corteza cerebral, la corteza cerebral manda impulsos a la hipotálamo. La hipotálamo empieza a generar sustancias químicas como adrenalina, cortisol. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, empieces a sudar porque la temperatura empieza a subir a través de la adrenalina. Que empieces a desprender ácido clorhídrico en tu estómago y empieces a sentir como una especie de dolor acá. Pero todo eso es creado por ti. Tú necesitas cumplir tres pasos para sentirte de la manera como te sientes. El primer paso, ¿dónde vas a enfocar tu atención? Si tú enfocas tu atención en eso que te da miedo, tú vas a generar eso. Tú tienes que cambiar tu atención inmediatamente. Si tú ves a un niño llorando, por ejemplo, Mercedes, y él está llorando hacia abajo. Y tú le levantas la cara y él lo ve hacia arriba, inmediatamente su llanto empieza a cambiar. Porque no hay manera, tiene una atención diferente. Eso es número uno. Número dos, el lenguaje. Y el lenguaje significa cuáles son los valores que tú tienes. ¿Qué significa eso que está pasando en tu vida? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto está bien? ¿O esto es correcto o incorrecto? Esos son los valores. ¿Qué es lo que tú te estás diciendo constantemente? Generalmente nosotros representamos el miedo en nuestro cerebro en una pintura generalmente grande. Y por eso nos sentimos de esa manera. Es porque nosotros lo representamos así. Y número tres, la fisionomía. Tú no has visto a nadie así, estoy deprimido, me siento súper mal. A menos que esté lleno de botox y no puedas ni siquiera cerrar la sonrisa. Y no has visto nunca a nadie así diciendo, me siento súper bien, estoy feliz. Tiene una fisionomía, tiene que ver esos tres valores. Dime, Glenda. No, ahora, Vicente, ¿qué pasa con las fobias o los traumas que vienen desde pequeños? ¿Y hay manera de superarlos? Totalmente. Te voy a contar una historia que una vez me preguntaste que hablaras sobre mí. Yo le tenía terror a la televisión. Yo no podía hablar de una cámara de televisión. No parece, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo.